A ver, ¿cuál es la historia? La historia es que necesitamos entender que es una línea celular. Una línea celular, en términos biológicos, por supuesto, ¿qué es? Es el resultado de tomar algunas células muy vitales, células madre, de fetos humanos vivos. Entonces, esas células tienen la característica de que por su gran vitalidad pueden conservarse y pueden reproducirse sin estar en un cuerpo humano. Entonces, por allá hacia los años 60, 70, o sea, hace unos 50 años de esta historia, que es triste porque es triste, se tomaron células de algunos fetos humanos, es decir, fruto de aborto voluntario. Estas células, que tienen esa vitalidad tan grande, se pueden conservar, como he dicho, y se pueden reproducir. Las células reproducidas de las originales, vamos a llamarlas células hijas, y luego de esas células hijas se pueden sacar unas nietas y así sucesivamente. Eso es lo que produce una línea celular. Las líneas celulares son una tragedia desde el punto de vista ético, todos estamos de acuerdo, pero las líneas celulares son un potencial inmenso para la investigación científica, especialmente cuando se trata de nuevos tratamientos, por dos razones. Primera, resulta que si hay que probar un medicamento que puede ser potencialmente muy peligroso, lo primero que hay que probar en un medicamento es que no vaya a hacerle daño a las personas. Entonces, ¿dónde pruebas ese medicamento? En la antigüedad, estamos hablando de muchos siglos, milenios atrás, las cosas peligrosas siempre las probaban seres humanos vivos. Así, por ejemplo, los emperadores romanos, tenían personas a las que les ponían a probar la comida que ellos iban a comer después. De manera que si había un veneno o algo, pues que se muera ese y no me muero yo. Por supuesto, esto nadie lo admitiría hoy, o sea, no vamos a inyectar vacunas que están en su fase inicial inicial en seres humanos a ver qué sucede y después empezar a contar muertos o cosas parecidas. Entonces, probar medicamentos en células humanas reales, células humanas reales, vivas, pues es algo que acelera mucho la investigación. Y de hecho, así se lograron algunas de las vacunas. Por ejemplo, la vacuna contra la rubeola se logró así, utilizando líneas celulares que tienen su origen, primero, en fetos humanos abortados voluntariamente. Eso significa que este tipo de vacunas que han sido diseñadas con métodos investigativos que utilizan líneas celulares que provienen de fetos abortados voluntariamente, repito esa frase porque es la que nos choca, pero hay que oírla para saber de dónde vienen, eso ya sucede, eso ya sucede. Eso ya está, digamos, ya está en el mundo hace mucho tiempo. Ahora vamos a tratar de hablar, en un momento vamos a tratar de hablar sobre qué significa eso desde el punto de vista ético. Por ahora estamos solo explicando cuál es el tema científico. Bueno, entonces, está ese tema para investigación, pero hay otro tema también, y es que los virus, particularmente los virus, sabemos que no se pueden reproducir ellos solos. Los virus necesitan de una célula huésped para poder reproducirse. Entonces resulta que la inmensa mayoría de los virus, la inmensa mayoría de las vacunas contra virus, se hacen, ¿de qué manera? Pues se necesita una carga viral notable para hacer todos los experimentos, porque tú no puedes hacer una vacuna contra un virus si no tienes bastantes virus de esos. Y bastantes no significan ni 10 ni 15, significan millones. Que la manera como se reproducen los virus, según sabemos desde hace tiempo, es secuestrando, utilizando el ADN de las células, llamadas células huésped, utilizan ese ADN y ponen a ese ADN a reproducir virus. La manera como obra el virus es secuestrar esas células, de esas membranas, y poner, lo primero que hace el virus es obligar a las células a producir más virus. Y esos nuevos virus, pues es una reacción en cadena que hace que se produzca más virus. Entonces las líneas celulares de fetos humanos se han utilizado para esas dos cosas, para investigación y también para producción de virus. Ahora bien, lo primero que hay que decir es que las células que se utilizan hoy para investigación no son materialmente hablando las células abortadas. Yo creo que se entiende por el concepto de línea celular. No son... Si se pudiera hacer ese procedimiento sin fetos humanos, que es lo que más le duele a uno y que es lo que da asco, supongamos que pudieran hacerlo con células mías. Entonces, tomarían una célula mía y harían a partir de ella una línea celular. Yo hago esta pregunta para entrar en el discernimiento filosófico y ético. Si alguien toma una célula mía, supongamos que la ciencia avanza, que hacia allá va, con toda claridad, hacia allá va. Supongamos que alguien toma una célula mía, pues un grupo de células mías, y hace una línea celular. ¿Las células hijas de ese procedimiento científico, las células hijas, son Nelson? Ahí es donde empieza la pregunta ética. claramente esas células hijas, ya no son Nelson. Y las células nietas, pues tampoco. Y aquí estamos hablando de que se ha hecho ese procedimiento en ciertas condiciones, pues que garanticen la optimización científica. se ha hecho ese procedimiento miles de veces. Yo no podría responder cuántas veces se ha hecho ese procedimiento de obtener células de células anteriores, de células anteriores, de células anteriores. O sea que las células que se utilizan hoy tienen su origen remoto en un crimen que se realizó, pero esas células no son, desde el punto de vista filosófico, no son esa persona. Por otra parte, el procedimiento de elaboración de la vacuna pues necesita obviamente la producción de estas, la producción de estos virus, lo cual se logra a través de células como ya se ha dicho. Y aquí entra un tema médico y científico y ético muy complicado y es que al parecer dentro de esos procedimientos quedan restos, pueden quedar restos del ADN de las células originales células originales significa que las células con las que se hizo el procedimiento, no las células que vienen, las células que fueron extraídas hace 40 o 50 años. Entonces, sí pueden quedar pequeñas cadenas de ADN, pequeñas cadenas de ADN de células humanas, sí pueden quedar en algunos de estos procedimientos de elaboración de vacunas. este es un dato muy importante para quienes son enemigos de las vacunas, sabemos que hay hay un movimiento con mucha fuerza, un movimiento antivacunas con mucha fuerza que se opone no solamente a la vacuna contra el COVID sino se opone a toda vacuna, a toda vacuna, particularmente a las vacunas que han tenido este procedimiento con células humanas porque ellos dicen esas células humanas quedan activas de alguna manera, ya no son células humanas, fíjate de lo que estamos hablando, las células primigenias vamos a llamarlas así, la del individuo que fue asesinado, esas células no están ya obviamente, esas células ya desaparecieron, las células originales del procedimiento científico, o sea, las que se utilizaron ya no son esa persona pero provienen de esa persona, esas células que llamamos aquí originales, esas células originales tampoco están en la vacuna, lo que puede haber potencialmente en la vacuna son pequeñas cadenas de ADN de esas células humanas y esas pequeñas cadenas de ADN pueden en algún momento interactuar con algunas células de la persona que es vacunada y en algunos casos esas reacciones, esas células o esos restos de ADN pueden interactuar con algunas células de algunas personas y pueden producir reacciones secundarias que pueden traducirse en alergias o en otro tipo de cosas. O sea, fíjate a qué distancia nos encontramos del crimen que se cometió hace 50 años. Estamos diciendo que existe la posibilidad, que las células no son las primigenias, pero que existe la posibilidad de que algunas pequeñas cadenas de ADN se encuentran en las vacunas y en algunas personas interactúen en algunas células para producir algunos efectos secundarios. Cuando se hacen todas estas consideraciones que son las que algunas personas no tienen la paciencia de hacer, no tienen realmente la paciencia de hacer, entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Más o menos lo que tratan de hacer, pero es por tratar de ganar una discusión, lo que tratan de hacer es que cuando se inyecta la persona ya se le están inyectando células de feto, más o menos eso es lo que venden. Y si uno hace el análisis y se da cuenta que realmente estamos en una distancia material enorme, distancia material quiere decir entre el individuo que fue asesinado y lo que está sucediendo ahora, estamos en una distancia material enorme y es totalmente inapropiado e inexacto decir que hay células, eso es mentira, puede haber algunas cadenas de ADN que en algunas personas pueden tener algunas reacciones, sin embargo de lo cual como en el procedimiento científico evidentemente hubo en el origen, en el primer origen hubo un crimen, la iglesia dice hay que presionar a las farmacéuticas, hay que presionar a las farmacéuticas para que utilicen otros medios de investigación, otros modos de investigación que no tengan nada que ver con cadenas, con líneas celulares de estos defectos humanos y entonces ¿por qué el Vaticano aprobó? Obviamente habrá gente que diga porque el Vaticano ya no es la iglesia porque ya le dieron la espalda al evangelio porque el papa no es papa y te revuelven todo con todo realmente la declaración del Vaticano es muy precisa dice si no hay una alternativa siempre será preferible un procedimiento médico que no tenga ninguna relación pero si no hay una alternativa que sea viable tampoco podemos permitir que se produzcan contagios masivos un colapso de toda la sociedad en términos económicos y empezar a ver los cuadros terribles que ya se están viendo en ciudades como Los Ángeles y en otras ciudades en donde las ambulancias ambulancias que van hasta un sitio para recoger a un paciente que ya necesita respirador que ya necesita hospitalización y mientras la ambulancia va al sitio le responden le dan informe al conductor de la ambulancia no recoja ese paciente no hay ningún lugar a donde llevarlo esa es una sentencia de muerte esa es una sentencia de muerte entonces yo digo esa es la posición del Vaticano de la posición del Vaticano es por supuesto que no es éticamente inmaculado el procedimiento pero la colaboración que podría pensar que podría prestar la persona que se vacuna en esas condiciones la colaboración que podría prestar es remotísima solo material y completamente pasiva y eso son tres atenuantes muy grandes y por eso dice si no hay una alternativa mejor vacúnese porque la otra posibilidad es empezar a ver que se multipliquen casos de personas y llegue la ambulancia y diga no puedo recogerlo y no puedo recogerlo sabemos lo que significa muera muérase ahogándose ahí en su casa entonces yo digo a las personas que se oponen tan ferozmente a estos temas yo digo a esas personas usted considera que eso es humano usted considera que eso es cristiano eso es lo que tenemos que tener en cuenta pero todo eso hay que decirlo mientras insistimos en el crimen horripilante del aborto y mientras insistimos en que hay que buscar líneas investigativas que vayan en otra dirección algunos dicen que por ejemplo el dióxido de cloro es extremadamente eficaz por lo menos en algunas fases de la enfermedad yo no soy científico trato de informarme lo mejor posible pero yo no soy científico si eso es así por supuesto que hay que darle difusión y por favor que los científicos se pronuncien masivamente a ese respecto lo que yo tengo entendido es que tratamientos como el de dióxido de cloro tienen un buen margen de resultado en ciertas fases de la enfermedad digamos cuando no está demasiado avanzado y como en muchos otros casos en ciertos organismos porque no se nos olvide que si nosotros decimos que todo el mundo utilice dióxido de cloro yo te hago una pregunta las anticipaciones estadísticas que se hacen es que para muchas personas el dióxido de cloro no va a ser suficiente entonces si no vacunamos y si solo utilizamos dióxido de cloro y si se empiezan a producir esos colapsos en las clínicas entonces que les vamos a decir a ellos que era voluntad de Dios que se muriera su mamá su hermana su esposo es que uno como sacerdote uno como sacerdote ve estos dramas casi todos los días en esta situación y es que la gente cree que solo se están muriendo los de muy avanzada edad esta semana pasada ya me he encontrado con dos casos de personas de 40 y de menos de 50 años de edad que dejan hijos pequeños que dejan unos vacíos líos heridas terribles todo ese drama también hay que tenerlo en cuenta o sea para hacer estos discernimientos uno tiene que tener en cuenta todos los factores darse cuenta de todo que dejan los